de la ciudad de Quito. Segunda hora de transmisión llega el Comercio TV. Con más noticias del ámbito nacional e internacional. Muy buenos días a todos aquellos amigos televidentes que se unen en este momento a nuestra transmisión. Cuatro grados centígrados, temperatura en la ciudad de Quito, eso marca el termómetro. Otra vez me decía un vecino, Roberto, usted tiene un problema grave con los termómetros. Quito tiene máximo diez, mínimo diez y veinticuatro aproximadamente. No, el termómetro marca cuatro. A esta hora de la mañana, pues imagínense, de madrugada es bastante fría la capital. Se va encendiendo ya el tráfico en Quito también, pónganlo en pantalla. Esto vamos a ver, es el sector de El Trébol, donde mire usted, el tráfico ya se encendió, lo que habíamos dicho tempranamente, pues en la bajada a la autopista Rumiñahui ya existe pues la que sube y baja y existe congestión, la José María Velasco Ibarra también está congestionada, subiendo hacia el coliseo Rumiñahui, hacia la Napo, el centro, la Pichincha y el centro de Quito están congestionados. Miren ustedes, la estación de la Marín, esta es la estación de la Marín, también tiene congestión, obviamente, y hay mucha gente que está yendo a sus respectivas labores. Si nos dirigimos un poquito más acá, estamos viendo que en la Gran Colombia el tráfico es incesante. Vamos a ir hacia el norte de la ciudad de Quito, donde vemos que ya, pues, cerca de la doce de octubre, cerca justamente de la Plaza Memoria, existe tráfico, las vías adyacentes están también congestionadas, la General Wilson, la Coruña, todo este sector es el Quito centro de lo es, el norte centro de Quito, así que todo esto nos avisa ahora que el tráfico exactamente en una media hora más se va a poner ligeramente pesada. Esta es la avenida Simón Bolívar, miren ustedes, ya tiene picos también de mucho tráfico, sobre todo para llegar al túnel Guayasamín, ahí estamos viendo también la avenida de las palmeras, esto es la que va hacia Avenida Linca, y si vamos un poco más, está la Eloy Alfaro, que está, a esta hora está libre, que es una vía alterna bastante interesante, así que, vecinos queridos, ustedes tienen la palabra, por dónde podemos ir y circular, ventajosamente, ahora existo esto, Ali, que es el GPS y el satélite, que nos permite ver por dónde están las situaciones complicadas. Así es, ya saben, dónde está congestionado para que ustedes no tomen esa vía, sino que tomen vías alternas, y lo que siempre le decimos, por favor, salga con tiempito, para que no esté en el corre, corre y se estrés, y pueda desvegar a trabajar con mucho gusto. Sobre todo el estrés. Exactamente, que es lo que nos estresa a todo el mundo. Sí, y sea cordial, sea importante, sea cordial en el tráfico, qué paso el que esté pidiendo, ayer yo recuerdo que le pedí a un señor taxista, estaba en la República del Salvador, le digo, permítame pasar, voy a la derecha, ¿no? Y me quedo viendo, me dijo, no le cuento, así que seamos cordiales. Y además hay que ponerle buena gana, buena energía, una sonrisa, para que a usted mismo le vaya bien, hay que ser cordiales, como usted menciona. Es cordiales, son reales. Bueno, es momento de empezar. Les contamos que la Comisión de Participación Ciudadana aprobó una resolución para impulsar un pedido de juicio político en contra del presidente del Consejo de Participación, José Carlos Tuárez. En este proceso también se incluye un pedido de juicio en contra del consejero Walter Gómez, quien acudió este martes hasta la comisión para defenderse de las denuncias que pesan en su contra. Señores asambleístas. A la comisión llegó el consejero Walter Gómez, había sido convocado para que rinda versión en torno a las denuncias que pesan en su contra por una supuesta participación en proselitismo político, cosa que está prohibida para los miembros del Consejo de Participación. A diferencia del presidente del Consejo, Gómez se mantuvo en la comisión y respondió las preguntas de los legisladores. Negó haber participado en acto político alguno. Que no he procedido de forma ilegal y tampoco he incurrido en prohibiciones de la ley ni de la constitución. Pero el presidente de la comisión presentó al menos cuatro videos de las reuniones que han mantenido los principales vocales del consejo y su presidente. Aquí se los ve arengando con gritos a favor de una constituyente y en contra del presidente Lenín Moreno ha incumplido claramente con sus funciones de acuerdo a lo determinado en la constitución y de acuerdo a lo determinado en el consejo de parte en la ley del Consejo de Participación Ciudadana. Los correístas minimizaron estas pruebas, dijeron que son actos que bien pueden ser considerados de apoyo ciudadano. De paso, acá el asambleísta Ronnie Aliaga abogaba por Tuárez, pidiendo otra oportunidad para acudir a la comisión a defenderse. Acá le respondieron. Así que mal haríamos nosotros emitir algún tipo de resolución cuando tenemos que escuchar obviamente, aparte de la información que ha enviado, sus argumentos. Yo no sé para qué solicita la ampliación, la ampliación de qué, de las bendiciones. Yo no creo que eso cabe, señor. De inmediato se decidió elevar a moción una propuesta mediante la cual, por primera vez, una comisión impulsaría un pedido de juicio político en contra de una autoridad, esta vez en contra de Carlos Tuárez y Walter Gómez. La acusación principal, incumplimiento en funciones. Y la moción fue aprobada con siete votos a favor. Los correístas prefirieron votar en contra. Así, la comisión delegó a su presidente iniciar el proceso de pedido de juicio político en contra de estas autoridades. Tomemos en consideración que es una resolución de la comisión y, por tanto, aquello es mandante para su presidente y en tal razón vamos a recoger las firmas de manera inmediata. Pero también en el oficialismo ya hay una decisión tomada. Ven méritos suficientes para seguir con el juicio político en contra de Tuárez y varios otros consejeros. Consideran que hay méritos para el juicio político al señor Tuárez, pero entiendo yo que también para algunos otros miembros o al menos un miembro más del Consejo de Participación Ciudadana. Además, acá quedó pendiente otro pedido de investigación, esta vez en contra de Rosa Chalá, a quien acusan de haber falsificado certificados que avalaron su candidatura al Consejo. Este pedido será analizado de manera inmediata. Por el momento, la comisión se enfocará en recolectar las firmas necesarias para respaldar el pedido de juicio y elevar su calificación alcalde. Informo Javier Gallo. Es que, amigos, hay criterios opuestos respecto de si el Consejo de Participación Definitivo puede evaluar lo actuado por el transitorio. Los juristas, abogados expertos en este tema, analizan cómo debería proceder. Preste atención. Hace poco, la Corte Constitucional emitió un dictamen en donde determina que el Consejo de Participación Definitivo no puede revisar las decisiones tomadas en ejercicio de atribuciones extraordinarias del Consejo Transitorio tras la consulta popular del 2018. Pero a decir del constitucionalista Ismael Quintana, la resolución deja una posibilidad abierta para que sí se puedan revisar los nombramientos efectuados por el organismo transitorio. Explica que la facultad de nominar autoridades no es parte de las atribuciones de extraordinarias que otorgó el mandato de la consulta popular de febrero del 2018. Lo extraordinario era dictar normas, pero no nombrar. Entonces, yo he sostenido que como el dictamen deja abierta esa posibilidad, sí hay una alternativa de que el Consejo Definitivo ejerza potestad revisora. Para el jurista y ex procurador del Estado, Gustavo Medina, el pronunciamiento de la Corte es imperativo. Es obligatorio en un país que se dice vive el Estado de Derecho. Quintana señala que no se puede limitar la facultad revisora de las entidades públicas, pero aclara que dada la resolución de la Corte, las designaciones que podrían ser revisadas serían aquellas en donde se encuentren vicios de nulidad insubsanables. Tiene que sentarse, revisar el proceso de designación y si encuentra vicios de nulidad insubsanables, los puede declarar anulando el acto. Medina insiste en que de ser el caso no es competencia del Consejo de Participación, sino del Tribunal Contencioso Administrativo, que a su vez debe estar representado por el procurador. La declaratoria de nulidad de un acto administrativo por haberse incurrido en algún vicio no corresponde al órgano que hemos señalado, sino al órgano jurisdiccional correspondiente mediante el proceso respectivo. Actualmente el Consejo de Participación Definitivo analiza el dictamen de la Corte Constitucional. En Quito informó Andrea Orbe. Y atención, pues surgen críticas en relación a la metodología que se utilizará para evaluar a los jueces y con jueces de la Corte Nacional de Justicia. El constitucionalista Rafael Ollarte y el ex juez Germán Icomaya cuestionan el criterio cualitativo que se aplicará en la evaluación. La cuenta regresiva inició para la evaluación de los jueces y con jueces de la Corte Nacional de Justicia con la notificación el pasado 4 de julio de la metodología que se aplicará en la evaluación de su gestión. Ahí se señala el aspecto cualitativo que hace referencia a la calidad de las sentencias con una calificación de 65 puntos. Se valorará la estructura formal, el planteamiento de los problemas jurídicos, las fuentes del derecho utilizadas y la motivación. El constitucionalista Rafael Ollarte tiene reparos. Si yo hago arbitrariamente una selección y digo de tal juez le vamos a tomar 10 casos y bueno ¿y qué 10 casos? Tal vez no sean los 10 casos más felices que ha resuelto ese juez o tal vez por casualidad yo le tomo los 10 casos mejores que ha resuelto o le voy a poder revisar todo porque uno diría si quiero revisar el aspecto cualitativo yo no puedo tomar solamente un muestreo pues. Sobre 15 puntos se calificará la sustentación oral de uno de los fallos que haya dictado el juez devaluado. Es muy difícil hacer parámetros cualitativos que no pretenden meterse en la decisión judicial porque los fallos son distintos dependiendo del caso. En el aspecto cuantitativo se analizará productividad de las sentencias, asistencia a reuniones del Pleno de la Corte Nacional de Justicia como a las audiencias y cumplimiento de la jornada laboral o una jornada de capacitación. Germán Nicomaya, ex juez y ex miembro del Consejo de la Judicatura, es más crítico. Un juez no puede ser medido por la cantidad de productos que genera porque no es una fábrica de cosméticos. Un juez tiene que ser juzgado por la calidad de sus fallos, por la honorabilidad, por la aplicación de la justicia en los mismos. Los encargados de la evaluación serán académicos, universitarios y juristas delegados de organizaciones de la sociedad civil. Creo que se pretende hacer un cambio, pero si queremos hacer un cambio, hagámoslo bien, hagámoslo bien, hagámoslo con responsabilidad, hagámoslo una corte no para la coyuntura. Porque lamentablemente hemos vuelto a poner de moda el tema de la evaluación en virtud de un caso concreto, que es el levantamiento de la medida de prisión preventiva en contra de un ex funcionario público, muy conocido, que es Alexis Mera. Los resultados de la evaluación los ecuatorianos los podremos conocer en septiembre, informó Héctor Romero. Son las 7 de 12 en la mañana, 6 de 12 en Garápagos, vamos a contarles. El director de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, Leopoldo Quirós, interpuso una queja en contra de los jueces del Tribunal Penal por declarar en abandono la causa del caso de Díaz-Elec. Veamos. Este caso de presunto lavado de activos. Leopoldo Quirós, director de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, UAFE, acudió al Consejo de la Judicatura a interponer una queja en contra de los tres jueces, miembros del Tribunal Penal, quienes habrían declarado el abandono de esa entidad como acusadores particulares en el caso del cual se desprende la trama de corrupción de Odebrecht. El director de la UAFE interpone esta queja después de la instalación de la audiencia de juicio por el delito de lavado de activos desde el lunes 8 de julio, donde los tres jueces declararon en abandono la causa debido a que el representante de la entidad, Leopoldo Quirós, no habría llegado a la audiencia de juicio. Hecho que es rechazado por el representante de la UAFE, mencionando a través de un comunicado que la UAFE llegó a la audiencia del caso Díaz-Selec puntualmente y contó con sus respectivos procuradores oficiales. La UAFE viene trabajando incansablemente en este y muchísimos casos más. Muestra de eso los casi 15 millones de dólares que se ha logrado detectar en este caso de presunto lavado de activos. Además, señala que la decisión de los jueces violaría el artículo 612 del Código Orgánico Integral Penal, que menciona, el acusador particular podrá intervenir a través de un procurador judicial o en el caso de personas jurídicas de derecho público o privado podrá comparecer la o el representante legal o su procurador judicial. Oh sorpresa, resulta que en algunos juzgados de este país se obstaculiza el trabajo que viene realizando la UAFE en coordinación con la Fiscalía General del Estado. ¿Hasta cuándo, señores jueces? ¿Hasta cuándo? Con la resolución del tribunal, la UAFE no podrá intervenir en el juicio ni podrá dar sus argumentos o solicitar medidas de reparación, informó Patricia Aldaz. Momento de un corte comercial. Al retornar les contamos que la Asamblea derogó el impuesto verde con 90 votos. Además, elimina multas, intereses y recargos. Bueno, vamos a contarles también al retornar que el exsecretario de Administración Pública, Vinicio Alvarado, va a rendir su versión libre y sin juramento desde Venezuela. Esto y más, al retornar, son las 7.15 en la mañana, la temperatura en Quito ya subió, 6 grados centígrados. Gracias por estar en sintonía del Comercio TV. Con 90 votos a favor, la Asamblea derogó el llamado impuesto verde. La sesión se dio en medio de un intenso debate en el Pleno. La medida elimina, además, el pago de multas, intereses y recargos de quienes adeudan este tributo. La sesión concluyó en medio de un cruce verbal entre los legisladores Eliseo Azuero y Carlos Viteri Higualinga. Ellos se acusaban mutuamente de haber apoyado la contaminación en la Amazonía ecuatoriana. Y si hay que hablar de traición al pueblo, pues recordemos pues aquellos acuerdos extrajudiciales con la Texaco en base al cual el prefecto Azuero se comprometió a no seguir ningún tipo de reclamo, ningún tipo de reclamo, ni a Texaco Chevron, ni a sus subsidiarias, por la contaminación y la destrucción, el crimen en la Amazonía. Lo que usted está planteando, quiero que lo haga ante la justicia o yo lo voy a hacer, porque es una aseveración infundada, yo no me vendo como algunos, no pido o no trafico influencias como algunos, no busco que mi hijo vaya a trabajar sin hacer nada porque les enseñé a ganarse el pan con dignidad. No voy a aceptar esa agresión de un entre comillas amazónico, amazónico es aquel que defiende a la Amazonía, no el que se vende, ese sí es pseudo amazónico, esas plumas le quedan sobrando señor, eso significa, eso significa, falta de respeto, yo te demuestro así y si no, juega. Y es que el tema central era la posibilidad de derogar el llamado impuesto verde, la mayor parte de las bancadas apoyaban que de forma inmediata se proceda a eliminar este impuesto que decían ha causado dificultades económicas a los ecuatorianos. Pero ahora nos hemos reunido para eliminar un impuesto nacional, para darle un respiro al bolsillo de los ecuatorianos y este 9 de julio, colegas asambleístas, vamos a hacer historia. Cosa que no compartían los correístas, pues aseguraban que los únicos beneficiados de esta derogatoria serían los que más recursos tienen. Viene desde el ejecutivo el espaldarazo y recoge la propuesta del banquero que perdió las elecciones y plantea la desaparición del impuesto verde como la gran panacea. Pero esto fue refutado con cifras por parte del oficialismo y la oposición, hasta el momento cerca de 300 millones de dólares se o deudan por este impuesto. Si bien los vehículos iban incrementándose, pero la recaudación del impuesto verde iba decayendo. ¿Qué quiere decir esto? Que los ecuatorianos no podían pagar el valor del impuesto verde. Con esta derogatoria del impuesto quedan insusistentes las multas, recargos e intereses. Quienes no han pagado el impuesto podrán acceder a un sistema de pagos mensuales y solo se cancelará el 50% del tributo correspondiente a 2019. El SRI deberá reglamentar este proceso. Que esta era una propuesta que se sujetaba al alineamiento constitucional del artículo 140 y que nos permite la recuperación de las competencias de la Asamblea de la República en la aprobación y discusión de los tributos. Así, con 90 votos a favor, la Asamblea derogó el impuesto verde. Esta decisión pasará de inmediato al registro oficial para su publicación y entrada en vigencia. Informo Javier Gallo. El Tribunal Contencioso Electoral, amigos, multa con más de 7 mil dólares a tres consejeros del CNE tras una resolución dictada el 9 de abril a que al decir del organismo retrasó la entrega de credenciales a las autoridades electas de los comicios seccionales de allá en la provincia de Los Ríos. Te contamos. 20 remuneraciones básicas equivalentes a 7 mil 880 dólares deberán pagar la presidenta del Consejo Nacional Electoral Diana Tamahín y los consejeros Estela Cero y José Cabrera. La multa individual fue determinada por el Tribunal Contencioso Electoral luego de acoger una queja interpuesta por Jenny Domínguez, ex candidata alcalde de Mocache en la provincia de Los Ríos. La misma denunció presuntas irregularidades en las elecciones seccionales de 2019. La sanción económica se da debido a que tres de los cinco consejeros que integraban la sesión aprobaran una resolución del 9 de abril en la que según el Tribunal Electoral considera que se vulneraron derechos políticos y retrasaron la entrega de credenciales a las autoridades electas. José Cabrera, uno de los sancionados, dijo que actuará ante la medida. Nosotros hemos recibido esa información, es una sentencia de primera instancia, nuestros asesores legales están trabajando en el tema de la apelación a esa sentencia. En la sesión del 9 de abril, los otros dos consejeros, Luis Verde Soto y Enrique Pita, votaron en contra de la resolución al considerar que existían indicios de fraude en la Junta de Los Ríos. Esta decisión que a nuestro criterio era total y absolutamente incorrecta y no se ajustaba a derecho, es lo que hoy ha causado que el Tribunal Contencioso Electoral imponga una sanción a quienes sí votaron por esta impugnación y que causaron con esto el atraso significativo que ha puesto en entredicho la imagen de la institución. Los consejeros deberán pagar la multa en un plazo de 30 días y tendrán 48 horas para apelaciones, informó Valeria Navarro. Y la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional continúa recibiendo a varios actores sociales como parte del juicio político a la ex ministra de Salud, Verónica Espinosa. La Federación Médica Ecuatoriana hizo referencia a la calidad de algunos medicamentos, entre otros temas. Los medicamentos son de mala calidad. La mayor cantidad no tienen estudios de bioequivalencia. Eso fue y ha sido dicho absolutamente claro y hemos denunciado durante todo este tiempo. Y del medicamento que estoy, para contestar puntualmente su pregunta, de este medicamento que estábamos hablando, aquí ya lo denunció el doctor Salomón, es este famoso acetaminofén, que viene de la, si no me equivoco, de la India, de algún lado de estos. Preste atención, Ecuador prevé cerrar el año 2019 con exportaciones a la Unión Europea de más de 3.200 millones de dólares. Este anuncio lo hizo el presidente ejecutivo de la Federación Ecuatoriana de Exportaciones, Daniel Legarda, en un encuentro empresarial que participaron diversos compradores y exportadores del bloque europeo. Veamos. Al cumplirse dos años de la vigencia del convenio de Ecuador con la Unión Europea, se han generado 22 mil plazas de empleo, el crecimiento de exportaciones no petroleras en alrededor del 7 por ciento y más de 200 nuevos productos se han exportado. La meta para el cierre del año 2019 es seguir potenciando el intercambio comercial. Esperamos que este año las exportaciones cierren en un rango ligeramente superior al año anterior, son 3.200 millones de dólares, 100 por ciento de ellas son no petroleras. Y precisamente con el objetivo de evaluar los alcances del acuerdo y fomentar las exportaciones, se realizó en Quito al tercer encuentro empresarial Europa-Ecuador, en el que participaron diversos compradores y exportadores. Vemos que es un espacio adecuado para impulsar las exportaciones ecuatorianas. Pretendemos desde el lado del sector público es generar apoyos al sector productivo ecuatoriano. Hasta el momento, 1.400 empresas en el país tienen como destino uno de los países de bloque europeo, siendo el principal mercado no petrolero del Ecuador. Sin embargo, para el representante de FedExport, aún hay desafíos que están dentro de casa. Porque tenemos mejores carreteras, buenos aeropuertos y puertos, pero no tenemos mejor logística, porque es carísimo en nuestro país exportar y porque es ineficiente la logística. Hay que hacer, por lo tanto, mejores esfuerzos. Con el mismo criterio concuerda el jefe de cooperación de la Delegación de la Unión Europea para el Ecuador. Menciona que aún se debe ampliar el conocimiento sobre la normativa para exportar. A algunas áreas, a innovación, conocer más el mercado europeo, para buscar nichos de mercado donde se puedan ser competitivos. Entonces, todo este trabajo es un trabajo conjunto. Entre Ecuador y la Unión Europea existe más de 5.500 millones de dólares en intercambio comercial. El evento, con la participación de varios sectores, se replicará en Guayaquil. Informó Pris y la cadena. Y el directorio de la Corporación Andina de Fomento aprobó dos créditos para el Ecuador por un total de 403 millones de dólares que permitirán financiar proyectos de desarrollo productivo y social. El primero por 200 millones de dólares a 15 años plazo con 4.5 años de gracia, a una tasa de interés del 4.56%. Este préstamo permitirá sustituir la energía fósil por energía limpia en la producción camaronera, mientras que el segundo préstamo por 203 millones de dólares será a 15 años plazo con 5.5 años de gracia, a una tasa del 4.056%, el cual se destinará a programa de apoyo a la agenda urbana y la política de hábitat del Ecuador. Amigos queridos, ¿quiere conocer el Ecuador? ¿Usted está jubilado o es un afiliado y quiere darse unas vacaciones distintas? Escuche bien. El IES ahora le da la posibilidad de que visite las cuatro regiones de nuestro país. ¿De qué manera? Paquetes turísticos financiados en su totalidad por un nuevo préstamo quirografario denominado Vive Ecuador. Maravilla, ¿no? Según los funcionarios, este producto crediticio se presenta con las tasas de interés más convenientes del mercado. Buenas noticias para implementar un turismo dentro de nuestro Ecuador. Veamos. Las instituciones que presentaron esta alternativa crediticia que pretende ofrecer a los jubilados y afiliados del IES financiamiento para acceder a paquetes turísticos fueron el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el VIES y el Ministerio del Turismo. Y hoy precisamente presentamos un nuevo préstamo quirografario, como lo pudieron observar, que lo hemos denominado Vive Ecuador. De esta manera se espera que quienes accedan a este crédito quirografario llamado Vive Ecuador pueda viajar mediante la contratación de paquetes turísticos a destinos ubicados en la costa Sierra Oriente y Galápagos. A nuestro país se lo siente. Yo creo que ninguno de nosotros puede negar que el Ecuador se siente, que el Ecuador se lo vive profundamente. El quirografario Vive Ecuador gocería de las tasas de interés más convenientes del mercado. Además, las metas propuestas para este servicio estarían afianzadas en relación a los datos oficiales correspondientes al cuarto trimestre de 2018, que señala que el sector turístico generó 463 mil 320 empleos directos, por lo que se espera un potencial crecimiento durante este mismo año. Es importante recordar que el VIES es una de las instituciones más importantes del país, que constantemente busca impulsar el crédito productivo y fundamentalmente la cultura del emprendimiento, desarrollando nuevos productos que incentiven la productividad. El crédito Vive Ecuador podrá ser solicitado por los afiliados y jubilados del VIES hasta cuatro y cinco años plazo, a una tasa de interés de entre el 11.9 y 13.24 por ciento. Si el mismo es solicitado a 12 meses, aplica la tasa preferencial del 8 por ciento al 11 por ciento. Y precisamente el VIES se encuentra permanentemente trabajando en que estos nuevos productos y servicios que se acoplen a los requerimientos de los asegurados, de los afiliados, nos permitan también generar un efecto de dinamización de la economía nacional. Los requisitos para acceder al quirografario son tener 36 aportaciones individuales a la seguridad social y no contar con obligaciones pendientes con la institución. Solo en el 2018 el VIES desembolsó más de 65 millones de dólares en 43 operaciones crediticias. Informó Javier Rosero. Y en Roma, el presidente de la República, Lenín Moreno, dictó una conferencia y posicionó a Ecuador como un país ideal para inversiones. En una conferencia magistral con más de 100 inversionistas, el presidente Lenín Moreno posicionó en Italia el mensaje de que el país está comprometido en afianzar nuevas alianzas y acuerdos con socios estratégicos de la región y del mundo. En este marco, el ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Iván Hontaneda, se reunió con empresarios interesados en colocar capitales en Ecuador, especialmente en las áreas de infraestructura, energía y farmacéutica. En la actualidad, Italia tendría inversiones alrededor de 60 millones de dólares en Ecuador. Y tras estos convenios, nuevas empresas italianas estarían interesadas en invertir en Ecuador. El embajador de Ecuador en Italia, el señor Nelson Robelli, y él nos habló mucho de Ecuador, de la nueva ola, de lo que se está aconteciendo en el país, que es un país rico de oportunidades para intercambios, inversiones. El Ecuador es un país muy afascinante para nosotros y que creemos que sea un destino importante, sobre todo para los emprendedores que pertenecen al mundo de Apiches, que quieran hacer inversión al exterior del país de Italia. El gobierno destaca además que Italia se ha convertido en el principal destino de las exportaciones de la economía popular y solidaria en Ecuador dentro de la Unión Europea. Las exportaciones de este sector habrían incrementado en un 36% en el 2017, año en que entró en vigencia el acuerdo comercial con la Unión Europea. Si es que los empresarios deciden repartirar sus capitales como lo están haciendo, y si es que los hermanos empresarios del mundo deciden invertir en Ecuador para generar empleo. Una vez culminada la agenda en Italia, el primer mandatario ecuatoriano Lenín Moreno tiene previsto visitar Francia y Holanda, informó Patricia Aldaz. Vamos a hacer una breve pausa, siete treinta y tres de la mañana. Al retornar vamos a contarles que el matrimonio civil entre personas del mismo sexo ya entró en vigencia este lunes en nuestro país. Además, sesenta y tres cadáveres que permanecen en el departamento de medicina legal serán sepultados en el cementerio del Batán. Ya regresamos con esta información y mucho más. Gracias amigos queridos por compartir esta emisión de miércoles de los informativos de Televisentro siempre a su servicio. El matrimonio civil entre personas del mismo sexo entró en vigencia este día lunes luego que la sentencia de la Corte Constitucional se publicó en el registro oficial. Sin embargo, el tema sigue generando controversia. Por un lado, están los grupos LGBTI quienes celebran la noticia y por otro lado, evidentemente, las organizaciones pro vida y familia que impulsarán, dicen, una consulta popular. Le contamos. Luego que el pasado 12 de junio la Corte Constitucional resolviera dar paso al matrimonio civil entre personas del mismo sexo, fue la noche de este lunes que la sentencia fue publicada en el registro oficial y entró en vigencia en todo el país. La noticia fue recibida con gran entusiasmo por parte de las organizaciones LGBTI. Con alegría, evidentemente, estábamos esperando esto en el registro oficial para que se haga totalmente legal, totalmente oficial, valga la redundancia, y poder ya en ese sentido acudir al registro civil quienes desean casarse y poder solicitar, con todos los requisitos que establece el registro civil, solicitar un turno para contraer matrimonio. Noticia que al mismo tiempo fue rechazada por el otro lado. Las organizaciones pro vida y familia quienes insisten en que este alto tribunal se habría extralimitado en sus funciones, interpretando los artículos de la Constitución. Debemos nosotros sentirnos como un estado de luto porque la familia es la que pierde. Y no hablo de la familia en los diferentes tipos, sino que hablo de la familia natural, que es la que más impera en el Ecuador. No estoy contra los derechos de minorías mientras se hable de derechos humanos. Con la entrada en vigencia del matrimonio igualitario, los colectivos LGBTI aspiran que el registro civil ya cuente con todas las modificaciones en los procesos para acceder a contraer matrimonio, confiados en que la sentencia de la Corte Constitucional no tendrá vuelta atrás. Tenía que haber existido un cambio en el sistema, porque el sistema reflejaba el matrimonio como la unión entre hombre y mujer. Ahora el sistema debe arrojar estas tres posibilidades, hombre-mujer, mujer-mujer y hombre-hombre. Entonces en ese sentido es evidente que debió existir un cambio del sistema. Sin embargo, desde los activistas pro vida y familia no todo termina ahí. Indican que se encuentran elaborando las preguntas para promover una consulta popular y sea el pueblo ecuatoriano quien decida sobre este tema. Hay que hacer una buena redacción. El hecho de que la Corte niegue las preguntas no cierra las puertas porque podemos ir a la Asamblea. Vean, lo que tenemos que estar confiados y ese sí es un mensaje para todas las familias ecuatorianas es que nosotros tenemos que hacer la seguridad jurídica en el país. Solicitamos una entrevista con las autoridades del registro civil para conocer cuál será el proceso ante esta sentencia, pero solo emitieron un comunicado en el que señalan. Una vez que el registro oficial publicó la sentencia de la Corte Constitucional relativa al matrimonio igualitario, la Dirección General del Registro Civil, Identificación y Cedulación comunica a las parejas del mismo sexo que deseen contraer matrimonio civil pueden acercarse a la institución para conocer los requisitos, costos y agendar su cita. Los requisitos también están disponibles en la página web www.registrocivil.gov.es. En Quito informó Adriana Rojas. Y el exsecretario de la Administración Pública Vinicio Alvarado deberá rendir su versión libre y sin juramento desde Venezuela, esto dentro del caso denominado Arroz Verde. Vinicio Alvarado deberá hacer la ampliación de su versión el día 16 de julio de 2019, a las 9 horas hora Ecuador Continental, vía telemática desde la Embajada de Ecuador en Venezuela, Caracas. Se conoce que Alvarado se encuentra en ese país tras la confirmación de su defensa. El pasado 31 de mayo de 2019, Vinicio Alvarado debía ser detenido en el mismo operativo donde fueron capturados el exsecretario jurídico de la Presidencia Alexis Mera y la exministra de Obras Públicas María de los Ángeles Duarte. Sin embargo, no fue encontrado. Hasta el 7 de junio de 2019 estuvo vigente la orden de detención en contra de Vinicio Alvarado, cuando un tribunal de la Corte Nacional de Justicia le concedió el avias corpus. Alvarado al momento no es procesado por ninguna causa, informó Javier Rosero. 7.41 de la mañana, 6.41 allá en Galápagos. 63 cadáveres que permanecen en el Departamento de Medicina Legal de la Zona 9 serán sepultados en el cementerio del Batán. El proceso de inmunación termina este día miércoles. Hasta el momento son 40 los cuerpos que han sido sepultados siguiendo y respetando los protocolos establecidos. Los restos han sido dejados en bóvedas individuales, así como en tierra. De todos se llevan registros, huellas necro-dactilares y muestras biológicas. Se hace un cotejamiento con las tarjetas índices del registro civil para poder cotejar todas las dactilias. El espacio en el Departamento Forense prácticamente estaba en su máxima capacidad, considerando que guardaban cuerpos desde el 2014. En total 63 cadáveres entraron en proceso de inhumación desde la cifra 40 y han recibido el descanso eterno. Es una inhumación técnica con dignidad, con respeto a los derechos humanos, respetando toda la norma técnica que existe y la normativa vigente. De acuerdo al protocolo de manejo de cadáveres del Ministerio de Salud, los cuerpos que ingresan como NN, es decir, no reconocidos, cuentan con 30 días para ser identificados y retirados por parientes. Caso contrario, la ley les faculta a sepultarlos, eso sí, siguiendo todo el proceso legal y con los respectivos registros. También se toman muestras de genéticas o de, bueno, para el análisis de perfiles genéticos para que en su momento se puedan realizar los análisis correspondientes y que se puedan hacer el cruce o cotejamiento cuando así lo disponga. De los 63 cadáveres, 9 son de sexo femenino, 10 están identificados pero nunca fueron reclamados, los demás siguen como NN. El proceso de inhumación culminará este miércoles. Todos los campos santos tienen la obligación de entregar el 3% de su espacio para esta labor humanitaria y sobre todo legal. En Quito informó Iván Casamen. En otra información, el Ministerio de Agricultura intensifica las acciones del plan de prevención ante la amenaza mundial de la plaga Fusarium Raza 4 a través del control en las fronteras, puertos y aeropuertos. Asimismo, se ha dispuesto la difusión de normas de bioseguridad en las fincas de los pequeños agricultores. No hay ninguna prueba contundente que demuestre una eventual migración del Fusarium desde Colombia. Aquello evidencia la efectividad del anillo fitosanitario que según el Ministro Javier Lazo es un trabajo de largo aliento. Algún tiempo atrás, inclusive años, ya hemos venido dando pasos para prevenir el ingreso de esta enfermedad. Estamos activando nuestros protocolos de bioseguridad como si ya lo tuviéramos. Inclusive ya estamos proyectando una posible segunda etapa, que es la etapa de supresión y erradicación. En este momento estamos en la etapa de exclusión. Solo una acción sinérgica ha permitido que el mal de Panamá no cruce al Ecuador. Han confluido con centros de investigación, academia e industria. Para capacitar, valga la redundancia, a instituciones públicas, a Ministerio de Defensa, a Ministerio del Interior, a aduanas, a la Policía de Migración. Para ello constituyeron mecanismos de prevención en todos los niveles. Cuarentena en las fronteras, puertos y aeropuertos, normas de bioseguridad. De una manera muy gráfica, cuáles son los síntomas, qué es lo que debe de hacer el productor y a quién debe llamar las líneas activadas de la institución, el 1-800-AGRO-00. 20.000 ejemplares para 16.000 bananeros, cuyos embrios tienen una extensión nacional de 300.000 hectáreas. Detectados los síntomas, tiene que alertarnos y comunicarse inmediatamente con nosotros. El bananero tiene que proteger al bananero y todos juntos como país vamos a salir bien librados de este problema. Lo que se busca, sostiene el ministro Lazo, es cercar cualquier indicio de diseminación, informó Jorge Escobar. Conocer nuestro país es parte de ser un buen ecuatoriano y la Amazonía es divina y la nuestra. Vamos a irnos a la provincia de Sucumbíos. Aquí diversas nacionalidades conviven con la naturaleza. A continuación, ¿qué tal? Les invito a conocer un poquito más de estos mágicos parajes y tierras de nuestro país. Vamos. La belleza de la selva, la cultura, tradición y gastronomía caracterizan a la provincia oriental de Sucumbíos. Shuar, Aicofán, Secoya, Siona y el pueblo afro son las nacionalidades que habitan en este lugar del norte del país. Todas las culturas que estamos mencionando tienen una fortaleza común que es la identidad que persiste hasta el día de hoy. Ellos tienen una fuerza muy importante que es la cuestión espiritual de la selva. Aquí su gente vive en armonía con la naturaleza. La selva es la vida que nos da fuerza. En Sucumbíos se encuentra el Centro Cultural Comunitario Atari donde las mujeres trabajan el barro para hacer figuras de cerámica inspiradas en su entorno. Su gastronomía, reconocida por su preparación tradicional y su sabor, enamora a los visitantes de todas partes. Es el caso del maíto de tilapia, exponente de la comida típica de la Amazonía ecuatoriana. Primeramente aquí tenemos este pescado que es tilapia para hacer el maíto. Esta hoja se llama bijao. También es utilizado de nuestros antepasados, o sea de nuestros abuelos. Aquí los visitantes podrán conocer más de la cultura e historia de los afrodescendientes. El Cimarronaje es un centro de formación donde niños, adolescentes y jóvenes tengan el conocimiento de nuestras culturas, nuestras tradiciones, nuestro patrimonio cultural como pueblo afro, sabiendo cada una de las cualidades que tenemos nosotros como pueblo. La diversidad del Ecuador invita a recorrer los rincones más escondidos del país, pero cargados de una interculturalidad sin igual. No dude en visitar la provincia de Sucumbíos que los espera con los brazos abiertos. Con la realización de Marco Ruiz, informó Sara Navi.